Luego de dos décadas de ausencia del High Alive profesional en nuestro país, el Frontón México abrió sus puertas nuevamente para reactivar la pasión por este deporte. Como bien saben, el Frontón México lleva cerrado aproximadamente 20 años y el día de hoy se reabre, se reabre con dos partidos de exhibición con los mejores pelotares que hay en el mundo. Es un inmueble único que le va a llenar de ilusiones a la Ciudad de México, que era lo que la Ciudad de México necesitaba. Como les menciona, Toño es un inmueble que les va a dar una variedad de espectáculos de entretenimiento, que es lo que necesitamos. Como pelotari creo que la apertura del Frontón México puede ser un punto de inflexión para el High Alive, puede ser el lanzamiento mundial a través de este deporte, va a ser muy importante para todos nosotros. Pero todo el cuadro de pelotaris mexicanos nos hemos preparado, nos hemos preparado durante 20 años para que este día volviera a suceder y este sueño que fue una pesadilla durante 20 años. Hoy es una realidad y esta realidad esperemos que la hagamos el más hermoso sueño. En el Palacio de la Pelota estuvo presente el director del IMSS, Miquel Arriola, quien participó en el juego inaugural. Cuando yo nací, nací con una cesta de High Alive junto y con un abuelo pelotario profesional que pude conocer muchísimo. Mi papá también jugó amateur como yo. Yo aprendí muy niño a los cinco años, me trajo la primera cesta los Reyes Magos. Es una gran distinción, se lo agradezco a la familia Cosío y le agradezco todo el esfuerzo que hizo Toño y Don Antonio por tener este paraíso y obviamente al jefe de gobierno por facilitarlo. Con una capacidad para 4.200 personas, este espacio albergará partidos martes, jueves, sábado y domingo, así como conciertos, convenciones, eventos privados, entre otros. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Eric Gómez, Notimex.